Si se bajó, entonces, es como que estamos tranquilos. O sea, tómate el tiempo que necesites, no corras. Está todo bien. Ok. Bien. Bueno, entonces, diseñar va a ser imaginaciones, y acá quiero leer un poco porque me va a ordenar. En las escenas que voy a describir, mi mirada como diseñadora se hizo presente intentando establecer parámetros, un orden cronológico, funciones, nombres, técnicos, categorizaciones, aprendidas en espacios académicos. Esas tensiones dejan en evidencia los bordes del diseño en el universo de las bordadoras y en el universo de la clase media con acceso a espacios académicos donde estaría yo parada. Durante mi trabajo de campo, entonces, les conté que me propuse aprender a bordar. Lito y Blanca, una pareja tinogasteña, que fue la que compartí muchas de mis tardes, me enseñaron todo el proceso en el comedor de su casa, en donde se encontraba el bastidor de dos metros de largo y un metro de ancho que ocupaba la mitad del espacio. Sí, acá se puede ver ese bastidor. Bien, la otra mitad era ocupada, la otra mitad del espacio era ocupada por una mesa en donde se sentaba la familia a comer, pero que en ese momento se encontraba cubierta por bolsas de plástico, con madeja, ovillos de lana de distintos colores, texturas y tamaños. La tarea de bordado se inmiscuye entre las tareas del hogar y por eso el bastidor se extiende en el corazón de la casa, el comedor. Y acá hago, en este momento no me explayo, pero hago una descripción minuciosa del lugar y cómo el bastidor toma el espacio, porque para mi sorpresa, como diseñadora y buscando un espacio técnico, pensaba que esta tarea se desarrollaba en un taller en particular o que en un espacio en particular la gente se sentaba a aprender o a trabajar, y en realidad el bordado atraviesa la vida cotidiana de estas personas. El bastidor se extiende, alrededor está la familia, los más chiquitos juegan, algunos ayudan a pinchar la tela, la tarea se ve interrumpida por los quehaceres del hogar, las mujeres interrumpen el pinchado de la tela para preparar a los chicos para ir a comer, para ir a la escuela, también para hacer la comida y demás. También entre las visitas de la casa, una tía que llega o una vecina que necesita que le hagan un trabajo de costura. En esta imagen se puede ver también algunos implementos usados por Doña Rosa para ayudarse a hacer las flores. Hay como unas figuritas de cartón que ella apoya y las va usando de guía para ir armando su diseño. Bien. Para empezar entonces, nos ubicamos alrededor del bastidor. Este marco pesado, conformado por cuatro maderas viejas y cuarteadas, se encontraba suspendido sobre dos caballetes que lo posicionaban a una altura cómoda para bordar sentadas. Doña Blanca ordenaba y despejaba el espacio, que como ven está lleno de madejas y estaba como alrededor de algo, de un ambiente poco ordenado y algo caótico. El paño de lana negra ya estaba extendido en el bastidor con pedacitos de tela que se cosen en sus bordes y se atan en la madera, como se puede ver en esta fibra. Blanca consideró que no estaba lo suficientemente tirante y me pidió ayuda para tensarla aún más. Una vez que la superficie quedó perfectamente extendida, se ubicó frente a ella. Las dos paradas frente al bastidor analizamos atentamente la situación. Doña Blanca miraba pensativa las flores que había dibujado en la tela con un pedacito de jabón. Se utiliza un pedacito de jabón para que se pueda borrar. Y me contaba que a veces iba cambiando el dibujo sobre la marcha. En una bolsita de plástico tenía algunas formas de cartón recortadas de distintos tamaños y motivos. Y ella las iba ubicando sobre la tela de manera intuitiva para armar la composición y luego contornear las siluetas con jabón sobre la tela. Ella se encontraba en ese momento en un proceso de creación y diálogo con las lanas. Era una oportunidad para sublimar su imaginación. Bien. Entonces aquí, además de encontrarme con un aspecto técnico del bordado, me encontré con un aspecto creativo. Entonces, la artesana no solo como conocedora de las técnicas de bordado y también como sostén de familia, sino como creadora y quizá artista. Ahora, ponemos la pregunta. Doña Blanca me dio la tarea de bordar unos pisteles. ¿Qué es un pistel? Un pistel es esta figura en color rojo. Es una ramita con hojas que caen. Para hacer este pistel, yo agarré intuitivamente los hilos verdes. Pero me dijo que tenía ganas de hacerlos rojos. Y arrimó la lana que tenía que usar. El criterio de selección de color se salió del análisis de una pantonera, de un círculo cromático o una tendencia de colores. Fue inducido por sus ganas y su voluntad. Se hicieron presentes aquí, entonces, en todo este proceso, decisiones sobre la forma y el color. Mi literariedad sobre el color de la vegetación fue suspendido por el rojo de Doña Blanca. Mientras tanto, ella continuaba pintando la tela e indicándole a su marido Lito, que nos estaba ayudando, qué colores debí usar. Le pregunté a Doña Blanca cómo hacía los dibujos, por qué decidía hacer ciertas flores, si las había aprendido en algún lugar, en algún momento. Y ella me contó que muchas veces le hacen esa pregunta. Y me respondió lo siguiente. Muchas veces me preguntan de dónde saco las ideas, cómo hago cosas tan bonitas, tan matizadas y tan distintas a otras vecinas. La hoja no tiene una forma, la de las vecinas. Yo me preocupo por darle forma. Me imagino una flor en el jardín y la trato de hacer. Imaginar cómo es una flor, una verdadera flor. Se trata, entonces, esta colcha, acá vemos otra colcha, de Doña Aldazira, en donde se conjugan tradiciones, creatividad, estética y funcionalidad, porque la función de esta colcha es abrigar. Yo me asombraba con el proceso. La belleza de estas colchas me deslumbra. El proceso creativo es intuitivo, pausado, al ritmo de la casa, interrumpido por los horarios del almuerzo de los nietos, las necesidades de los más chicos, los momentos de juego y las compras del hogar. Intermitentemente, el proceso continuaba. Mi instructor era Lito, un hombre de 70 años y baja estatura. Su cabeza estaba cubierta por pelo blanco que contrastaba con su tez oscura. Sus manos gruesas serían mías. Mientras Doña Blanca seguía dibujando. Nos había designado la tarea de bordar. Mientras ella tomaba decisiones sobre la ubicación de las flores, las ramitas y las hojas, su actividad era la par nuestra. No había un rol más protagónico que otro. Lito me indicaba meticulosamente, movimiento tras movimiento, por dónde debía entrar y salir la aguja. Dónde tenía que poner mis manos, cómo debían moverse mis dedos, cuán tirante debía estar la tela, cuánto hilo debía dejar correr entre puntada y puntada para que se formara el dibujo. La puntada no podía ser ni muy débil ni muy fuerte. A veces pinchaba la tela con las manos mal ubicadas. Lito no me dejaba pasar una. Mientras yo iba atravesando la tela con mi aguja torpemente, dudando de cada movimiento, Lito iba relatando mis inexactitudes y mis aciertos. Ahí va muy bien. Ahí no. Ahí saque. Ahí ponga. Ponga de vuelta. No, ahí vuelva para atrás. Corte. La superficie de lana que es atravesada con la aguja es minúscula. Las puntadas se suceden una pegada a la otra. Un milímetro más hacia algún costado y la puntada ya es incorrecta. Desde la perspectiva del Lito, desde mi perspectiva estaba bien. Mis comedientos eran errados. Desde mi perspectiva, la puntada había invocado, pero Lito la señalaba como incorrecta. Entonces entendí, después de muchos días de estar pinchando la tela y de no encontrar la manera correcta de hacerlo, que tendría que volver a nacer y criarme antinogasta para hacerlo bien. Debía pasar mis tardes compartiendo en San Roque y absorbiendo cada movimiento, puntada, gesto y pestañeo. Porque no se trata simplemente de un bordado, se trata de pinchar la tela, de poner una mano en un lugar, una mano en el otro, de una postura corporal, y una coreografía con las manos y los dedos, de una precisión que se escapa a mi comprensión y que es inaprendible en aulas de la universidad. Yo intentaba determinar esa precisión en milímetros y unidades de medición que no son utilizadas en esta labor. Se mide de otra forma. Se mide con el cuerpo, con los dedos, utilizando las manos como si fueran un compás. Acá estamos con Doña Blanca, Lito, que era mi maestro, porque Doña Blanca dice que no tiene paciencia para enseñar. Y la chiquita es mía, que es su nietita. Y que también, bueno, ahí si ven atrás, se ve un poco de algunos platos, la nenita nos ayudaba. Las fotos que estoy compartiendo hoy acá con ustedes me han dado permiso para compartir. Bien. Una vez que más o menos incorporé la forma en la que había moverse la aguja y que podía avanzar con algunas puntadas, me dispuse a conversar con Doña Blanca bajo la mirada severa de Lito que solo se pronunciaba para señalar mis vestidos. Doña Blanca me contaba que las que hacían los telares en las épocas de San Roque eran mujeres muy fuertes, grandotas, y también los hombres colaboraban porque el trabajo era muy pesado, requería la fuerza para el peine, para hacer las maniobras. El peine es una parte del telar bien grande de madera pesada que se utiliza para apretar la trama. Y según la madera puede ser muy pesada, muy pesado ese peine. Las bordadoras, en cambio, sí, me contaba, ya era una reunión de mujeres, era un invite a coser a tu casa. Vos servías la comida, el mate, algo para compartir, y se sentaban todas al borde de la mesa a trabajar en el bordador. Y eso explica también, no sé si viste la manta en forma de espejo, lo que está en un costado se repite del otro, me explicaba Doña Blanca. Y acá también, cuando ella me relata esta escena, yo empiezo a pensar de qué manera se transmitían los conocimientos, si se hacía un curso, cuándo las chicas estaban preparadas para sentarse a bordar en el bastidor. Y lo que me fue contando fue que nadie enseñaba a nadie. Al contrario de lo que yo creía y de mi experiencia como diseñadora formada en un espacio académico, no había un lugar, un momento para aprender específicamente, sino que en el quehacer diario, en el compartir, los movimientos sigan incorporando, sigan haciendo algunas pruebas, a la hora de la siesta, las más chicas, en una especie de travesura, se sentaban a pinchar la tela y desbordaban todo por si había quedado mal, y de esa manera iban aprendiendo. Bueno, acá se ve otra manta muy bonita. Esta es la frase que ya les compartí recién. Y acá voy a hablar un poquito del dibujo. Bien, bordar en Tinogasta por los años 70 es una narración muy distinta a la que podría relatar yo en la actualidad. La escena en ese entonces tenía como protagonista principal al bastidor, fuente potente, sólido, maduro. A su alrededor se ordenaba un elenco de mujeres, la tela extendida y bien atada, tirante ilícita a la espera de ser intervenida. Una de las mujeres tomaría la iniciativa para pintar la tela. Aquí hay una primera distinción. Cuando yo preguntaba cómo se hace el dibujo, cómo se hace el diseño, ah, ¿quién pintaba la tela? Para ellas también era difícil entenderme. Quien pintaba la tela no siempre bordaba y entonces se mantenía ocupada cebando el mate durante el resto de la jornada. Entonces quise indagar en el rol de quien pintaba la tela. Yo entendí que era como una persona, una mujer que quizá tenía cierta relevancia, protagonismo, que era la que iba a decidir cómo estaba esa tela dibujada, diseñada, proyectada. Desde mi perspectiva como diseñadora de esta etapa debía ser la más importante porque se trata del diseño de la colcha. Pensé que quizá habría algún nombre destacado de una gran dibujante o alguna mujer que se caracterizara por dibujar colchas particulares. Mis preguntas esperaban el reconocimiento o distinción del pintado de la tela por encima de la tarea del bordado, ¿no? Como uno, como diseñador separa la parte proyectual y después la parte de el desarrollo de un producto o lo que fuera. Pero no, era un paso más en todo este proceso. Y acá es lo que ella me cuenta. La más práctica siempre hacía el dibujo pero si no, todas podíamos hacerlo. Yo siempre traté de que no sean todas colchas iguales. Hacer detalles así, que la flor lleve bien su forma. Las flores tienen que estar conectadas, no se puede hacer una rosa y un pastel. Y después también había que pensar los colores. Y aquí también las decisiones sobre forma y color se hacían de manera colectiva. Los colores no solamente dependían de la disponibilidad de materiales que tenían, sino también de las conversaciones, las ganas, los colores que gustaban, las bordadoras que muchas veces bordaban en familia y otras veces también junto a vecinas. Doña Blanca me explicaba también desde la punta de la mesa sobre el mantel cómo hacía el dibujo en esas épocas midiendo con sus manos, moviéndolas como si fueran un compás. Dejaba el pulgar clavado en la superficie de la mesa y rotaba la muñeca hacia un lado y hacia el otro, midiendo intuitivamente y marcando dónde debía ir cada flor de manera armoniosa. Entonces, las proporciones de esta manta son las proporciones de sus manos. Y ella me cuenta, bueno, ella tiene mucha gracia para mover sus manos, me mira, me explica, me vuelve a enseñar con algunos movimientos cómo hacer el cálculo, cómo medir con su propio cuerpo, cómo calzaba cada elemento en la composición. No quiere que tenga dudas. Empezaba por una flor, una margarita, seguían sus hojas, las ramitas, los palitos. La flor se tenía que conectar a otra flor y todo esto lo iba ubicando con sus manos. Este proceso fue aprendido en un contexto social histórico, cultural localizado. Ser bordadora y pintar la tela eran actividades constitutivas de las mujeres de las mujeres en Villa San Roque. Este proceso que para mí era diseñar es totalmente distinto al aprendido en los espacios académicos. Le pedí a Doña Rosa que me contara cómo había aprendido a pintar la tiga y ella me contó. Yo aprendí mirando a una vecina ella también pintaba muy bien. Era pintora, era partera, era de todo. Había chicos que nacían ahí y los atendía a ella. Ella sabía de todo. Yo la veía y me iba grabando lo que me gustaba. Después volví a mi casa y bueno, ahí hacía todos esos dibujos y a medir con mi mano. A ver, acá calzó la rosa, acá tiene que calzar. Manejaba mucho mi mano. Iba midiendo con la mano para que me salga justo la hoja acá, la rosa allá, la silla, la volví a poner. Se supone que había una guía, acá va una hoja, acá va un pumpollo, acá va otra hoja, acá va una flor y así. Y yo me acordaba lo que ella había hecho y trataba de repetirlo. Doña Blanca me explicó que para hacer una colcha se necesitan dos paños de tela o randas. A ver si acá va. Esta es una colcha donde se ve perfectamente el espejado. Doña Blanca me explicó que para hacer una colcha se necesitan dos paños de tela o randas. Cada randa entra en un bastidor y es la mitad de una colcha. Entonces se borda primero una randa y luego otra. El diseño espejado era el resultado de esa partición en mitades y de la posición de las bordadoras en torno al bastidor. ¿Se trata entonces de un diseño producto de cierta dinámica social? Los exquisitos y simétricos diseños de flores eran el resultado de largas horas de charlas, risas y sentires alrededor del bastidor. A partir de la interpretación de estas escenas y a través de mi mirada como diseñadora textil me pregunto ¿Doña Blanca se encuentra diseñando una colcha o está haciendo una colcha? ¿Estas colchas son piezas de diseño? ¿Es necesaria la intervención de un diseñador textil para que esta pieza sea un objeto diseñado? Hay una diferencia fundamental. Yo, como diseñadora textil, podría diseñar una colcha y jamás hacerlo. Esta situación no existe para Doña Blanca. En el universo de las bordadoras las colchas se hacen, no se piensan únicamente. Se piensan mientras se hacen. Hacer una colcha con la toma de decisiones sobre paleta, escala y texturas es una acción concreta que se materializa sin bocetos predios. Un diseñador, en cambio, podría diseñar una colcha y terminar el proceso en papeles o computadoras, quedando en el plano de las ideas. Pero si el diseñador decide materializar su idea y producir la colcha con bordadoras tino-gasteñas, estamos hablando de una colcha diseñada y producida artesanalmente por esas manos. En este caso, la artesanía se pone al servicio del diseño para producir una colcha. En el sentido inverso, ¿de qué manera se pone el diseño al servicio de la artesanía? Una colcha imaginada y hecha por Doñado Rosa. Entonces, ¿será una colcha diseñada? Durante el relato de las artesanas yo intentaba comprender el proceso de diseño a través de mis propias categorías aprendidas tras cruzar la carrera de diseño textil en la FAO. Yo pongo la atención en la simetría, distancia matemática entre distintos bidujos, la precisión en la selección y equilibrio de la paleta de color, la armonía en la escala de tamaños y analizo el desarrollo de rapports o guardas, como le llamamos. Todo aquello que aprendí activamente en momentos específicos en las aulas de la Universidad de Buenos Aires, lugares dispuestos específicamente para este proceso donde adquirí conocimientos sobre escalas de medición, dibujo técnico, usé materiales, ángulos, medidas, contrastes o paletas de colores. Leí sobre el funcionamiento de los telares pero nunca los usé. El conocimiento fue formal avalado por el Ministerio, evaluado por docentes preparados para ello. En cambio, las artesanas lo ven de otra forma. No se trata de simetrías y paletas de color. Se trata de trabajar por cuartos, pinchar la tela, dibujar en espejo, imaginación e ideas que nacen. Así relatan los procesos de producción. Hay un código o regla implícita que determina qué está bien y qué está mal. No se hace de otro modo. La transmisión de los conocimientos es cotidiana y a través de la práctica grupal. Ellas aprendieron conviviendo con otras. Las reuniones y momentos de socialización implicaron el aprendizaje por imitación. Se aprendía mientras se trabajaba, mientras se reproducía mecánicamente una rutina. Yo quedo por fuera de esa historia y de ese lenguaje. No se trata de mis escalas, ángulos, medidas, contrastes o paletas de colores. Poner en práctica esta actividad es una forma de relacionarse entre mujeres que se encuentran socialmente localizadas en un determinado tiempo y espacio. Reunirse a bordar es un modo de tejer relaciones mientras se movían hilos. Un medio para estar más o menos involucradas en las actividades de Tinogasta, entendida como una comunidad de práctica. Era una oportunidad de encuentro, de charlar, de circular información, de compartir el tiempo de las tardes, de dividirse en grupos también, de encontrar afinidades y enfrentarse en rivalidades, de sublimar su imaginación, de canalizar obsesiones en la prelegiada de cada puntada, de aprender sobre lo que está bien y lo que está mal, de encarnar roles también, porque las más grandes pueden hacer, deshacer todo el trabajo a las más chicas. Principalmente, perdón, participar de una rutina es una forma de aprender los ritmos sociales, los códigos y la forma de bordar, la vida mundana en donde la experiencia vivida y el sitio de la praxis la pragmática y la práctica social. Allí se incorporan los movimientos del cuerpo, la distancia entre las puntadas, lo tirante de la tela. Se trata de un proceso de aprendizaje en el que la vida cotidiana ocupa un lugar central. Las reuniones de mujeres alrededor del bastidor, el silencio de la siesta, el compás de las puntadas, los más chicos ocupando papeles secundarios muy importantes. La penitencia, donde te mandaban a hilar, los mates y el pan casero componían la cena habitual en donde el aprendizaje era ubico. El aprendizaje entonces no se activa como una docente, una pizarra, una planilla de asistencia al ritmo de las horas cátedra, tareas y evaluaciones trimestrales. El aprendizaje tiene su origen y sus raíces en la práctica y en el ser más que en el saber. Saber bordar abre la posibilidad de ser parte de un grupo. Así, las bordadoras dominan su práctica de tal manera que la bordadora es parte de la práctica de bordar y la práctica de bordar es parte de la identidad de la bordadora como tal. En este mismo sentido, los diseñadores, a través de la experiencia académica, incorporamos un proceso proyectual para llevar adelante la producción de objetos, de manera tal que la puesta en práctica de este aprendizaje se vuelve parte de nuestra identidad como diseñadores. Por ello, inevitablemente, imprimimos diseño en los objetos que hacemos. Esas identidades y sus concepciones sobre el diseño podrían tensionarse en ciertos campos donde se disputan terreno y conocimiento. Seguiremos entonces reflexionando en torno a estas categorías para comprender el germen de esa conflictividad y falta de consenso. Gracias. 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 ¿Cómo se aplaudía antes? Hacía así. Bueno, muchas gracias. Hermoso, encima, tu presentación con las imágenes. Muy agradecida que compartas todo ese material, todo ese trabajo de campo que lleva tanto tiempo y tanto esfuerzo. Así que, muchísimas gracias. Voy a continuar yo y después le damos la palabra a Martín que darás como la frutilla del postre, Martín. Lo último, ahí, haciendo como una síntesis desde otro lado, desde lo urbano. Así que voy a compartir pantalla y seguimos con la jornada. Ahí voy. ¿Me avisan si se ve bien ahora que se va a desplegar? Ahí se ve perfecto, ¿vale? Dale, buenísimo. Entonces, comienzo. Primero, quería, bueno, como hice en un comienzo, explicitar mi lugar de enunciación, también compartiendo como hizo Martina, que me parece súper interesante, reconocer las trayectorias de cada UNE. Yo soy historiadora del arte, formada también en gestión cultural y actualmente doctora en sociología, porteña, citadina, y desde ese lugar inicié un trabajo de campo muy enriquecedor, tanto en Buenos Aires como en la provincia del Chaco, que a continuación les voy a comentar. Pero es importante también reconocer el lugar de la Universidad de Buenos Aires como un punto de tensión desde cómo construimos nuestros conocimientos y cómo nos acercamos a las otredades en la medida también que es un lugar de tensión y de disputa de categorías y de forma de habitar otros territorios. Esta ponencia la titulé Aproximaciones a la categoría Diseño desde el Territorio, un estudio sobre la interacción entre artesanas indígenas y diseñadoras de indumentaria en Argentina. Con la intención de dar cuenta de la versatilidad que tiene esta categoría en la medida que es apropiada, tensionada y asimilada en los territorios, especialmente en los territorios artesanales vinculados a la praxis artesanal indígena y entendiendo que esta versatilidad también conlleva espacios de negociación y tensión como también de acuerdo y consenso. Y lo más interesante que me abrió este trabajo de campo es reconocer el carácter situado de las categorías que implica también poder abrir otros interrogantes y también disputar los sentidos que se construyen desde los espacios hegemónicos como es la universidad sabiendo que también la universidad puede generar espacios de coloniales generando también su propia revisión histórica de cómo es la construcción colectiva de saberes. En ese sentido entonces pensar la alianza artesanía diseño a nivel local era también acercarme a cómo se fue produciendo esta estrategia construyendo esta estrategia productiva gradualmente en nuestro país en un periodo que yo considero fundamental que es el 2013 y el 2019 entonces en este periodo ver cómo esta alianza se empieza a consolidar y a ser reconocida tanto por el campo del diseño como el campo artesanal. ¿Por qué me interesa este periodo? Porque en este periodo se da este proceso de presencia y un carácter institucional de esta alianza tanto a nivel nacional por políticas públicas yo acá les pongo en el 2013 la acción de a través del MATRA en su participación en el MICA que es el mercado de industrias culturales argentinas durante el macrismo se cambió a creativas y ahora volvió a culturales todo un proceso también de tensiones sobre las categorías esa participación también dio cuenta que entre el 2013 y el 2019 hubo capacitaciones en el territorio que fueron gestionadas desde las universidades como también desde fundaciones y ONG articulando el labor entre artesanas y diseñadoras profesionales y también hay un hecho muy importante que fue lo del derrumbe del Rana Plaza en el 2013 que generó un quiebre en la lógica de producción masiva de la indumentaria esta lógica del fast fashion fue expuesta en cuestión se generó a nivel global el movimiento Fashion Revolution Day que después también hubo o se realizó en el 2018 un movimiento que se llama de moda sostenible argentina entonces se armó se fue definiendo un contexto local donde la mirada sobre artesanal dialogó con estos discursos vinculados al valor de la diversidad cultural la importancia del cuidado del medioambiente los valores de la sostenibilidad el binomio desarrollo y etnicidad como parte de las buenas prácticas para la industria y en sí para el cuidado de la biodiversidad y también el rol de la mujer indígena como también garante de esa biodiversidad todo en este periodo tomando también en cuenta que creo que eso lo va a hablar un poco más Juan un antecedente fundamental que fue el 2001 que generó lo que la empresa especializada se llamó diseño de autor un grupo un colectivo también de diseñadores profesionales esta primera camada agresada de las carreras de la FADU especialmente de la UBA que ante el contexto de crisis impulsaron emprendimientos autogestionados y también reconocieron en la materia prima local y en los imaginarios propios un motor de estilos personales entonces en ese proceso que lo podemos iniciar en el 2001 en que yo construí mi periodo de investigación ya en un momento de consolidación o de mayor reconocimiento ya con 10 años del diseño de autor como parte de las políticas públicas incluso a nivel nacional y todos estos procesos nacionales e internacionales que marcaron esta alianza artesanía indígena y diseño la metodología y en esto de lo que le planteaba al principio de hablar de las categorías situadas fue una metodología de corte cualitativo especialmente aunando lo que son los planteos de la etnosociología y la etnografía multilocal que me permitió trabajar con la construcción de las fuentes orales y acercarme a la perspectiva nativa entendiendo como dice el antropólogo Fernando Balvin que hablar de perspectiva nativa se trata de una construcción heurística para analizar o sea poder construir esos relatos y también posicionarme de manera multilocal me permitió poder generar distintos circuitos y poner el cuerpo que creo que es algo que también nos une a las tres ponencias que van a estar presentes en esta mesa que es el cuerpo el cuerpo aprendiendo el cuerpo aprendiendo con los otros ubicándose y también negociando su lugar dentro del trabajo de campo imagínense ello en Miraflores en una localidad cerca del impenetrable chaqueño haciendo trabajo de campo en zonas rurales con mujeres artesanas com todo un proceso de aprendizaje donde el cuerpo aprende y el cuerpo también está haciendo motor de revisionar las categorías y los marcos teóricos que llevamos al trabajo de campo y un punto interesante que se abre y seguramente después en la parte de debate podemos pensar estas experiencias de colabor tanto con diseñadoras como con artesanas pensar en el trabajo interdisciplinario como parte de las metodologías que pude avanzar en el trabajo de campo del doctorado no es algo de un tema que voy a a exponer en esta ponencia pero sí que fue uno de los grandes aprendizajes de ser una investigadora en esta clave situada donde el cuerpo es motor del conocimiento contexto teórico brevemente sociología de la cultura y la producción simbólica una perspectiva burdesiana que dialogó con la sociología de las poblaciones monetarias en este sentido fue fundamental también dar cuenta de los procesos de intermediación simbólica que construyó esta alianza como valor dar cuenta también del carácter performativo que tienen las agencias calculadoras sobre las prácticas sociales y elementos también de la antropología ambiental y la ecología política que recuperé para discutir los sentidos hegemónicos de la sostenibilidad un marco un marco que está que está hoy sumamente en boga en moda o impulsado incluso obviamente desde organismos internacionales como las Naciones Unidas y trabajar con un concepto que a mí me resultó interesante que fue el esencialismo verde cuestionar un poco estos estereotipos verdes que generan también legitimaciones en ciertos procesos productivos acá lo que decía trabajo de campo en la provincia del Chaco tanto en la ciudad de Resistencia como en las localidades de Fortín Lavalle Juan José Castelli Miraflores y en la ciudad de Buenos Aires en la medida que tuve la oportunidad de acercarme a artesanas que estaban en giras comerciales de la comunidad Coya entonces bueno desde esas visitas o esas giras comerciales como llaman las chicas pude también realizar un trabajo de campo en la ciudad autónoma de Buenos Aires lo mismo cuando las artesanas convenían a ferias como la de Matadero Plaza Francia también aprovechadas las instancias para compartir terere y seguir hablando un poco de cómo venían su trabajo artesanal entonces ya avanzando un poco con lo que es abordar la categoría de diseño que es el ojo ahí puesto la atención de esta categoría como apropiada desde la perspectiva de las artesanas indígenas entonces cómo es esta construcción de esta categoría desde las artesanas indígenas y acá hay tres puntos importantes los dos primeros que tienen que ver con la relación de la construcción de la disciplina del diseño y de esta categoría desde las artesanas a través de lo que fue el aprendizaje de las técnicas de cálculo a través de o de capacitaciones formales con diseñadoras profesionales en el marco de ciertas experiencias impulsadas o por el Estado o por fundaciones ONG o de manera intuitiva y pragmática desde el territorio en cuanto a que los saberes circulan en los barrios a otros colectivos que no forman parte de organizaciones como las ONG que les decía fundaciones sino que al margen de esas instituciones lograron también de manera intuitiva reconocer ciertas técnicas o procedimientos o manera de evaluar su producción que les permitía incorporar lo que yo denominé la lógica de pedido esta lógica de pedido tanto sea que fue adquirida de manera formal en una capacitación o de manera intuitiva implicaba distintas estrategias productivas entre ellas detallar la cantidad de materia plena utilizada utilizar moldes dar cuenta de tiempos de realización de la artesanía consensuar criterios de calidad calcular estructuras de costos hacer pedidos recibir y enviar pedidos manejar las redes sociales todas estas estrategias que yo las las englobo y las identifico y las denomino lógica de pedido fueron cuestionadas y también adaptadas de manera diversa desde el territorio o sea que la categoría de diseño estuvo vinculada entonces a través de estas capacitaciones o estas experiencias de aprendizaje donde en el caso de las artesanas que tuvieron la posibilidad de participar en estas capacitaciones hablaran de un rol activo selectivo de estos saberes atravesados por el esfuerzo colectivo de esta asimilación y también de un lugar de negociación permanente sobre el rol y del diseñador diseñadora en el territorio con una presencia totalmente a veces problematizando ese rol a veces dando cuenta de mayor o menor sensibilidad de este profesional del diseño sobre el saber hacer artesanal y este tercer punto que me gustaría comentarles que si bien se plantea entonces el diseño por un lado desde estas prácticas vinculadas a capacitaciones ellas también hablaban de su diseño nosotras diseñamos nosotras pensamos o sea pensamos algo y lo hacemos y esto está vinculado a a esta subjetividad de las artesanas este hábitus artesanal donde ellas sostienen su identidad en cuanto ser parte de una cadena interrumpida de saberes en clave femenina y comunitaria esta idea de compartir tiempo juntas en esta en prácticas intrafamiliares donde esta cadena también interrumpida de saberes implica también habitar ciertos espacios dentro de la casa a ciertos momentos del día y compartir entonces estos saberes dialogó esta idea de transmisión intergeneracional dialogó con estas capacitaciones formales del diseño entonces tenemos como esta esta tensión entre el diseño de ellas vinculadas a prácticas ancestrales y un diseño otro en este caso sería esta autoridad desde el diseño profesional que va al territorio y comparte ciertas estrategias productivas ahora que pasa con las diseñadoras el concepto de diseño desde la perspectiva de las diseñadoras emprendedoras profesionales vinculadas entonces a formación universitaria ligadas al sector artesanal indígena estas diseñadoras que pude entrevistar durante el 2014 2016 ese fue como un primer trabajo de campo primero me acerqué a las diseñadoras por una cuestión también de cercanía física también entrevisté a diseñadoras en Chaco y diseñadoras de Salta pero bueno hay un corpus importante de diseñadoras porteñas me marcaban entonces que su experiencia con el sector artesanal estuvo atravesada por la intuición y las corazonadas hay una idea de acontecimiento iniciático personal que les permitía no solo reconocer el valor económico de esta alianza sino también poder resignificar su propia trayectoria profesional y ligarlas también a la historia familiar a mujeres de su familia ligadas a la costura o ligadas a los saberes manuales esta experiencia intuitiva estas corazonadas esta idea a mí esto me vibra a mí esto me llena utilizando estas frases de las diseñadoras les permitió entonces una apertura hacia la energía de los paisajes y de las mujeres indígenas también generando una conexión podemos decir holística no era solo de lo tangible sino de lo que ellas percibían y sentían en esos espacios construyendo acá así recuperando una categoría teórica del esencialismo verde hiperconstruyendo estas mujeres indígenas como mujeres genuinas garantes de la ancestralidad entonces este lugar de hiperconstrucción de esta mujer también de alguna manera genera un estereotipo sobre estas mujeres indígenas que de alguna manera podía activar ciertos sentidos virtuosos sobre la alianza productiva artesanía-diseño así mismo las diseñadoras marcaron que desarrollaban dinámicas productivas consensuadas reconociendo las artesanas como genuinas productoras lo importante también de de estas relaciones que se las fue construyendo a estas artesanas como proveedoras estratégicas y este es un poco también lo que pongo en el último punto que tiene que ver con la mirada crítica de las ONG y fundaciones que si bien convocan en el territorio a estas diseñadoras o diseñadores para el trabajo de campo con las organizaciones o cooperativas artesanales a la vez tienen una mirada crítica sobre esta construcción de las mujeres solo como artesanas muchas de las o algunas de las entrevistas que pude hacer a miembros de ONG y fundaciones y bueno a nosotros se nos juntan artesanas diseñadoras ellas también son mujeres creativas no son meras podemos decir esta es una categoría que propuse meras proveedoras estratégicas de alianzas productivas hacia el sector del diseño sino que ellas también son generadoras de diseños propios y también cuestionaron esta idea de ser las diseñadoras las que legitiman el proceso productivo de artesanía indígena entonces de alguna manera esta atención incluso dentro de organizaciones que se apoyan en el diseño para generar mejor calidad productiva muertas también como esta categoría sigue siendo un lugar de conflicto y también de múltiples sentidos y prácticas y para ir cerrando entonces la idea entonces que un poco que mueve esta mesa y creo que también las ponencias estuvieron en lo que pudimos también charlar tanto con Martina con Juan de empezar a entender este carácter situado del diseño entender que los sentidos están construidos desde los territorios de manera diversa poder entender el carácter conflictivo de las categorías que en algún punto también a veces son con un corset y no nos permiten a veces encontrar esta polisemia de las nociones en cuanto espacios también de negociación permanente entre los distintos actores en este caso involucrado en el sector del diseño y la artesanía que entender el rol activo entonces de las categorías y repensar la noción de diseño implica también repensar nuestras propias prácticas tanto como investigadores como diseñadores o como teóricos y se abre entonces una oportunidad para encontrarnos con estos otros sentidos que se entretejen en los territorios en tanto proceso histórico y colectivo les doy muchas gracias entonces por la escucha a ver ah listo pensé que se había cortado el ay dije que susto dije nadie dice nada buenísimo estuvo vale gracias de repente dije que estoy hablando sola me asusté bueno buenísimo gracias a ustedes entonces les damos el paso a Juan así puede exponer su su trabajo que es súper interesante el trabajo de Juan la verdad que si alguien que puso el cuerpo se fue a la salada ahora está en la Avellaneda la verdad que un trabajo de campo que requiere mucho coraje porque le está poniendo el cuerpo a pensar la categoría desde la urbanidad así que te dejo te abro el espacio Juan muchas gracias Vale estoy con una chiquera pantalla como para nada para ver cuánto le queda de batería a la laptop creo que igual estamos bien y ahora no la puedo ampliar pero bueno de todas formas igual las puedo ver así que no hay ningún inconveniente con eso bueno mi ponencia se titula coordinación en lo diverso interpretaciones usos y prácticas del diseño al interior del circuito comercial del barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires no bueno no pude prepararse un poco a las corridas no pude preparar una presentación pero bueno tengo más o menos un par de notas y demás yo soy sociólogo además soy profesor de sociología y magíster en investigación en ciencias sociales actualmente estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre las empresas de indumentaria mayoristas que surgen en la zona de Flores o Avellaneda en la ciudad de Buenos Aires y que qué definiciones y puestas en práctica circulan sobre el diseño en este espacio la intención de esta ponencia en particular es justamente conocer las diferentes definiciones que circulan sobre el diseño en el circuito comercial de Flores tanto por parte de diferentes empresas como de diferentes diseñadoras y cómo cambian también de acuerdo a los roles que ocupan que no es lo mismo ser fabricante que ser diseñador o diseñadora o en algunos casos también bastante particulares que se tienen las dos ocupan los dos roles digamos el circuito de Flores también conocido como la zona de Avellaneda por una de sus avenidas principales es un espacio que surgió a mediados de los años 70 más o menos 75 76 con un puñado de comercios mayoristas de productos de blanco que en ese entonces eran administrados por comerciantes de origen judío sefaradí digamos a medida que fueron avanzando los años se fueron incorporando también comerciantes de origen coreano y boliviano que en un comienzo por lo menos en estas dos colectividades en un comienzo se ocupaban de fabricar las prendas o por lo menos realizar tareas más vinculadas con la fabricación material de las prendas y de a poco fueron autonomizándose hasta crear sus propias empresas y ocupar sus propios locales con características particulares eso en cuanto a su proceso de desarrollo de surgimiento y desarrollo en la actualidad flores es un espacio que ocupa más o menos alrededor de unas 40 manzanas y se reúnen unos un poquito más de 2200 locales a la calle y 150 galerías además de centenares de negocios de telas y de fábricas que se ubican cerca de la zona que son administradas son usadas sobre todo por dueños y dueñas de las marcas que ya están presentes digamos son espacios estos últimos los negocios de telas y las fábricas que si bien no ofrecen directamente indumentaria tienen actividades que son funcionales al desempeño del circuito digamos y se ubican en el mismo espacio geográfico por lo menos una parte para este trabajo se recurrió una definición no sabría decir si es propia o sea no es propia es una definición como bien se usó en otras ponencias heurística digamos apropiándose de términos de otros trabajos que abordaron el diseño tanto locales como de otros países y se pensó en el diseño como algo que tiene varios elementos en primer lugar como un saber específico experto especializado que se pueda aquí de diferentes formas que ocupa un eslabón particular en la cadena de producción de valor y que ese valor además es reconocido por diferentes agentes que participan del circuito digamos es un valor que a veces es intangible pero se percibe y en muchísimos casos o su fin por lo menos en muchos casos es que se expresa en términos económicos la idea de esta definición es poder abordar distintas aristas del diseño que se van a ver que se ven en muchos trabajos por un lado pero que se ven también en el circuito de flores a grandes rasgos fabricantes esto lo aclaro por las dudas cuando digo fabricantes tanto realmente como en la ponencia me refiero a dueños y dueñas de marcas digamos al ser marcas mayoristas y que las personas propietarias de estas empresas se ocupan de gestionar la producción que quizás no realizan todas las tareas pero por lo menos una parte y se ocupan de gestionar la producción de las prendas en esto en mi caso por lo menos fabricantes dueños y dueñas es lo mismo básicamente fabricantes y diseñadoras a grandes rasgos coinciden en las descripciones sobre las dinámicas de flores las dinámicas de trabajo las dinámicas productivas digamos flores o avellaneas caracterizado como un espacio de producción y venta mayorista e indumentaria que tiene ciclos de producción muy cortos digamos en poco tiempo se renuevan las prendas que se ofrecen que se exhiben en las vidrieras y que en general seguían por las grandes tendencias digamos son espacios que miran mucho lo que ocurre lo que se exhibe en espacios más consagrados o por lo menos también principalmente en espacios más consagrados llámense locales de marcas más reconocidas locales en shoppings realización de viajes de producto hacia otros países principalmente países centrales Estados Unidos Europa para ver qué se exhibe ahí y adelantarse a las temporadas siguientes también bueno con el paso del tiempo eso fue cada vez más reemplazado por Instagram pero en algunos casos se sigue haciendo todavía viaje de producto y además bueno es un espacio con ciclos de producción muy cortos se renueva constantemente la prenda que se exhibe una fabricante y diseñadora entrevistada en la mayoría de los casos esto es importante aclararlo y no sé si está tan explicitado en la ponencia hubo casos de fabricantes y diseñadoras lo más frecuente quizás no en todos los casos es que se trate de las generaciones más jóvenes de las familias propietarias de estas empresas hay alguna que otra excepción dando vueltas pero lo más común es que si es fabricante y diseñadora sea la hija o la nieta más joven de la familia que fundó que fundaron estas empresas se trata en general de empresas familiares lo había definido esto venía que una fabricante y diseñadora había definido las dinámicas de flores como rápido fácil y mucho digamos que fue bastante atinado o por lo menos coincide bastante con lo que se observa y con lo que expresaron otras personas en las entrevistas de diferentes roles también el término fast fashion que apareció en la ponencia de Vale define bastante las dinámicas de este circuito orientado principalmente a la venta mayorista el fast fashion no necesariamente mayorista podemos pensar en Sara como un ejemplo de fast fashion también uno de los más conocidos y presentes en la Argentina por lo menos hay otros también por otro lado algo que es muy interesante es que bueno fabricantes y diseñadoras coinciden en toda esta gran caracterización un espacio que tiene ciclos de producción cortos que produce mucho que produce rápido que produce en gran cantidad y que renueva constantemente muy orientado hacia lo comercial muy orientado hacia la venta y que seguía mucho por ir a lo seguro digamos por basarnos en aquello que en otros espacios similares a este pero más adelantado en términos de tendencias más adelantados en términos de tendencias guiémosnos por aquello que circula en estos espacios y que ya demostró ser exitoso digamos podemos pensar en autores que hablan un poco de esto desde Erner como los más recientes hasta autores clásicos como Simmel que hablan de cómo la moda surge en espacios reducidos y se va difundiendo hacia espacios más amplios quizás Simmel lo piensa todavía un poco más en términos de clases un autor más clásico pero y antiguo pero bueno en ese sentido coinciden fabricantes y diseñadoras ahora si empezamos a indagar un poco más en las entrevistas acerca de qué se interpreta como diseño y si es posible considerar aquello que se realiza en flores en términos de diseño empiezan a haber mayores discrepancias es interesante las descripciones del funcionamiento son básicamente las mismas en las entrevistas pero varía cómo se interpreta esto si hay lugar para el diseño o no en estas dinámicas y en esto bueno hay una gama más o menos amplia hay personas hay entrevistadas que dicen no el lugar del diseño es nulo porque está muy orientado en lo que es la venda agarrás algo que agarrás una prenda de una marca de un shopping la mirás copiás la estampa la hacés bastante parecida y la sacás a vender en menos de una semana digamos eso no es diseño después me dijo una diseñadora entrevistada por ejemplo hay otros casos en los que por ahí se usan términos para no sé si decir reducirlo pero para ubicarlo en algo diferente al diseño que por ahí preferirían es un diseño muy comercial es un diseño orientado hacia lo que es la venda en un caso no es diseño porque está orientado solamente hacia la venta en otro caso bueno sí es diseño pero es un tipo de diseño que es muy diferente a lo que aprendemos en la facultad una diseñadora estudiante de la FADU por ejemplo decía eso que había trabajado en estas empresas después hay otros casos donde esto mismo se interpreta de otras maneras se dice bueno sí hay un lugar de diseño limitado capaz pero en la medida en que se piensa en un público específico y se destina a ese público se piensa en una persona se hace un mood board y se piensa en un esquema cómo es el usuario qué características tiene qué música escucha y tratar de que las prendas estén orientadas hacia todo ese universo de gustos y de ideas y valores bueno se puede pensar como diseño digamos en alguna medida aunque sea algo básico en términos estéticos en otros casos incluso se discute con esta idea todo esto parece como si fuera un focus group en realidad fueron varias entrevistas distintas pero son interesantes los puntos de contacto hay otras personas que dicen bueno no no son dos cosas distintas sí pueden existir estos temas de estas cuestiones de pensar en el usuario pero una cosa es el diseño otra cosa es la imagen de marca digamos y acá viene otro aspecto interesante que es bueno qué sería el diseño qué se entiende por diseño en la ponencia hay varias cuestiones que están un poquito más detalladas en cuanto a la diversidad de cómo se interpreta qué es el diseño ¿no? suelen coincidir las diseñadoras en que sobre todo en la mayoría de los casos abordados de diseñadoras que eran exclusivamente diseñadoras que no eran dueñas de alguna marca en el circuito consideran el diseño como algo relativamente elaborado digamos como un tipo de saber específico como una forma de racionalidad digamos en algún punto de pensar en varias cuestiones al mismo tiempo de no solamente pensar en el público sino pensar en cómo se hace en los materiales en la adaptabilidad la idea de originalidad está también a veces se reconoce como algo que bueno ya se inventó todo pero qué marco tenemos para aportar algo distinto algo nuevo o tener cierta creatividad la idea de vuelta de tuerca también la de buscar una solución ingeniosa novedosa y relativamente sencilla sencilla en el sentido de que no es compleja de que identificaste aquello que otros no podían ver para resolver un problema que quizás no es tan nuevo digamos en ese sentido es pensado el diseño se puede expresar en múltiples formas y de manera espontánea en las entrevistas bueno esta idea de diseño algunas consideran que se aplica consideran que se aplica en cierta medida en flores otras que no pero es interesante también ver que muchas entrevistas empiezan a aparecer referencias espontáneas a referentes que serían considerados legítimos del diseño esto flores no es esto pero estas variables si son diseño por ejemplo marcas que producen prendas que en lugar de ser inclusivas por aplicar una amplia gama de talles por pensar en adaptarse los cuerpos desde una variedad de talles piensan en sistemas de anclaje digamos prendas que puedan ser portadas por diferentes cuerpos a partir de un sistema distinto de anclajes y no tanto ofreciendo talles distintos por ejemplo eso es una forma de aplicar el diseño a una prenda otro ejemplo podría ser según las entrevistas prendas constituidas a partir de materiales nuevos digamos el hecho de un ejemplo bien concreto que se dio incorporar o fabricar a partir de residuos de distintas telas tratar de fabricar un nuevo textil similar al denim para hacer pantalones por ejemplo otras cuestiones también a veces quizás no marca en estos casos hablan de marcas muy específicas concretas que quizás no son tan conocidas por fuera del ámbito del diseño o son conocidas para ciertos públicos otros ejemplos muy interesantes que también aplican esta idea esta definición del diseño que dan es ciertas prendas cuando fueron pensadas por primera vez un ejemplo que se dio es como el top deportivo empieza a reemplazar al corpiño pensando en ciertos usos cierta comodidad también cierta adaptabilidad cierta flexibilidad que quizás no es una prenda exclusiva en algún punto y por hoy pero sí que incorpora nuevas variables que está adaptada a ciertos usos a ciertos tiempos a ciertas prácticas qué tipo de cuestiones hace una determinada persona cómo se mueve en qué espacios los usa cuánto tiempo lo usa y cómo se puede usar en una determinada prenda que se puede usar de manera espontánea o cómoda en diferentes espacios para un mismo tipo de persona que realiza una serie determinada de tareas digamos es interesante porque quizás en este caso fue algo más aceptado algo que hoy no es novedoso pero pensarlo y que eso resulte práctico para el uso era concebido como diseño y otra referencia que bien la nombró Vale en su ponencia es la idea del diseño de autor digamos el diseño de autor en un término rápido y en el contexto de esta ponencia porque es muchas cosas en algún punto es casi como hablar de diseño se puede expresar de distintas maneras un uso práctico desde el punto de vista de muchas diseñadoras es lo que no es flores ¿qué es el diseño de autor? bueno algo que en flores no vas a encontrar es importante diferenciar dos cuestiones desde el punto de vista de las diseñadoras esto es importante aclarar porque después se ven otras cosas es importante diferenciar que el diseño de autor por lo menos si nos apoyamos en ciertos trabajos académicos y demás principalmente Paula Miguel en el libro Emprendedores del Diseño y algún artículo también publicado en la revista Cuernos de Diseño de la Universidad de Palermo que hablaba específicamente de ese tema se puede encontrar también en otros trabajos el diseño de autor es una categoría que surge a principios de los años 2000 más o menos entre el 2003 y el 2007 para describir algo muy específico que eran las primeras producciones de egresadas en realidad las producciones de las primeras egresadas de la FAU digamos y que fue creada y difundida por la prensa para dar visibilidad a esas producciones bien en los propios términos o en el propio caso abordado se usa una definición que podría considerarse imparentada porque es muy usada por diseñadoras en muchos casos no siempre pero en muchos casos también egresadas por estudiantes de la FAU pero que no tiene exactamente la misma connotación adquiere algunas características a veces más específicas a veces particulares digamos el diseño de autor por lo disculpen al principio hay una construcción no sé si se escuchan algunos anuncios pero bueno no importa el diseño de autor tiene una serie de características propias según las diseñadoras una de las más importantes y que es la principal diferencia con flores es la autonomía con respecto a las tendencias digamos a diferencia de flores que sería muy fast fashion y que seguía por aquello que ya demostró ser exitoso según las entrevistas el diseño de autor estaría mucho más orientado por ideas propias ideas rectoras en la intención de transmitir un mensaje incluso en trabajos académicos se discute un poco esta idea pero la representación de diseño de autor es un poco esa un diseño que es mucho más autónomo más artístico más académico más experimental no tan orientado a la venta incluso en más de una entrevista se llegó a decir que las grandes marcas que son luego imitadas por marcas de flores seguían por lo que en algún momento fue diseño de autor digamos de ahí se originan las tendencias y no al revés el diseño de autor es autónomo con respecto a eso y bueno tiene una serie de características un público apunta perdón un público más específico más conocedor un público experto tiene series de producción corta podemos asociar en términos de Bourdieu al diseño de autor como un campo de producción restringida un campo de producción simbólica para productores para grandes conocedores mientras que flores sería un campo de la gran producción simbólica digamos apunta un público que mientras más grande sea mejor y bueno la idea de mayorista tiene que ver con eso vender para que otros vendan eso mismo es interesante ver estas diferencias la idea de transmitir un mensaje la idea de idea rectora para crear una colección no orientarse tanto por lo que ya existe o por lo que ya se vende ideas bueno bastante asociadas a esto a lo que se aprende a lo que diseñadoras consideran que adhieren en la facultad digamos un diseño académico artístico no tan orientado a tengo que fabricar porque esto se tiene que vender algo ajeno a esa presión es interesante tomar estas características porque si se tienen en cuenta y se empieza a analizar tanto como algunas diseñadoras describen su trabajo para las marcas de flores como algunas cuestiones que describen fabricantes de flores se pueden encontrar que algunas de estas características algunas de estos ítems que definirían al diseño del autor como categoría nativa como categoría de otros trabajos se puede discutir pero muchas de estas cualidades quizás no tanto la autonomía pero bueno algo que no nombré la atención al público se hablaba como referente de una marca de diseño de autor la amiga de una diseñadora que hacía carteras y cuando una clienta o una consumidora le decía esta tuvo tal y tal característica que no funcionó la readaptaba bueno si tomamos las entrevistas a fabricantes se pueden identificar algunos elementos medio tímidos medio sutiles que podrían considerarse propios de lo que las entrevistadas diseñadoras consideran como diseño de autor por ejemplo la idea de mensaje digamos mensaje detrás de una colección se pudieron encontrar algunos casos de colecciones que tenían una idea rectora detrás o que por lo menos buscaban ser definidas con algún término que englobaba la colección de esa temporada que muchas veces era un término eran términos no sé si dicotomías pero uno o dos términos en inglés por ejemplo en cada colección trataban de ser definidas por un mismo concepto que es algo bastante general digamos no es algo que necesariamente evite que sea producción mayorista pero bueno es algo que se asignó al diseño de autor y se podía encontrar en alguna otra marca en flores incluso en alguna en esa misma marca además de guiarse por buscar conceptos que definieran las colecciones habían afirmado que buscaban diversificar sus colecciones es decir son siempre marcas sobre todo las que logran cierto posicionamiento marcas que tienen un montón de revendedores que venden a gente que después revende bueno en estos casos una empresa buscaba diversificar sus colecciones o sea dentro del mismo concepto creaba prendas diferentes para que en Córdoba no se vendiera lo mismo que en Rosario digamos para tener cierta exclusividad para diferenciarse un poco más y que por lo menos en distintos espacios o en distintas provincias no circularan exactamente las mismas prendas intuitivamente podría pensar que no serían prendas demasiado distintas pero es interesante esto buscar cierta idea de exclusividad digamos por lo menos como pretensión como objetivo otros casos bueno justo Vale comentó mi tesis de maestría se centró específicamente en la salada la salada y flores funcionan un poquito como es interesante pensar en un diagrama de Ben cada uno tiene particularidades que se les son muy propias pero hay para fabricantes de la salada flores es un espacio a llegar digamos aspiran otros llegan otros públicos venden muchísimo más tiene otras exigencias hay fabricantes de la salada que lograron acceder a flores algunos quizás lamentablemente no se pudieron sostener otros sí pero un fabricante de la salada que en su momento trabajó también en flores comentaba algo que me pareció interesante que él para sus pantalones tenía un detalle muy particular que era que los bolsillos estaban hechos del mismo denim que el resto del pantalón digamos si ustedes se fijan en la mayoría lo más común es que los pantalones de jean tengan una tela diferente en el bolsillo bueno esta persona usaba el mismo denim para los bolsillos de pantalón era algo muy muy distinto muy original el mismo aclaraba después podían tener algunos otros detalles los pantalones pero era algo original que el mismo detallaba esto no lo hace ni Levi ni Diesel por ejemplo otro tema es ver cómo les fue después pero aunque le haya ido bien o mal podríamos considerarlo como un diseño como un no un diseño de autor a toda su obra pero una característica que se reconocería como diseño de autor por ejemplo es más incluso un que lo hubiese llegado vamos a ver después cómo le fue digamos es una entrevista que se hizo hace un tiempo habría que recuperar el contacto pero si lo pensamos como algo autónomo con respecto a la venta bueno es una cualidad del diseño de autor aunque no toda la producción sea propia del diseño de autor y se conoció también podría pensar más casos pero bueno un diseñador que llevaba 15 años trabajando para la misma marca que además de trabajar por una marca de flores vestía o sea trabajaba en área de vestuario de teatro de revista y demás o sea la parte de indumentaria femenina se dedicaba a flores pero no quería limitarse y trabajaba en otros espacios también y desde hacía más de 10 años que estaba con la misma empresa en flores comentaba que escondía su firma en las estampas que hacía digamos dentro de las estampas que él dibujaba es muy común también la copia intra flores que vos saques algo y que a las dos semanas la veas en varias vidrieras distintas digamos él escondía su firma para descubrir después quienes lo habían copiado y poder demostrar que una determinada estampa era de él digamos es más él comentaba a veces vos mandás a hacer una estampa y se quedan con el chablón y se lo venden otras personas en el mismo circuito bueno es interesante pensar esto la personalización el cierto riesgo hasta cierto punto pensemos que cuando hablamos de empresas destinadas a vender en grandes cantidades no es mucho el espacio que se le puede dar al riesgo digamos pero hasta cierto punto a veces se encuentra es interesante pensar esto es interesante también bueno si tuviéramos que responder es diseño lo que se hace en flores es difícil responder esa pregunta es interesante pensar esta pregunta en realidad para discutir qué es el diseño y cómo es interpretado por diferentes agentes del circuito algunos podrían decir que no otros podrían decir que sí hasta cierto límite pero lo interesante es pensar en la fundamentación a partir de esta ponencia hay que seguir profundizando hay que seguir buscando casos hay que seguir leyendo bibliografía podría pensarse podría sostenerse que sí en un nivel quizás un poco limitado por el condicionamiento de la venta pero incluso en definiciones que muchas diseñadoras usan para otros espacios como diciendo esto sí es diseño hasta cierta medida se podrían encontrar en flores digamos hasta cierta medida digamos hay mucho de imitación de ir a lo seguro pero es interesante observar estas cuestiones que son reconocidas en otras empresas pero quizás no tanto en flores y esto me hace pensar un poco para seguir profundizando más adelante pero que tiene que ver un poco con no me acuerdo ahora en qué momento lo había utilizado pero la ponencia de Martina también pensar un poco la capacidad de consagrar ¿no? como bien burdesiano en algún punto es la capacidad de ciertos agentes del campo con cierto capital simbólico acumulado cómo pueden designar ciertos objetos o reconocer ciertos objetos como objetos de diseño y otros no y que eso sea tenido en cuenta y eso sea validado me recuerda también un ejemplo bien concreto una empresa que había llegado a entrevistar de flores había llegado a acercarme y aceptaron tener una entrevista que yo la había descubierto por una entrevista previa digamos no alguien que lo conocía no era estrictamente bola de nieve porque no fue una recomendación de una persona conocida en común pero sí en una entrevista decían bueno una empresa que sí me gusta es esta porque se nota que hay algo artesanal que está hecho con que están hechos con más amor las prendas y no como otra que era muchísimo más industrializada y rápida y es interesante acercarse a esa empresa tener una entrevista y darse cuenta que capaz trabajaban mucho más por oficio y no tenían un área de diseño algo que no tenía un área de diseño en el sentido no tenían un sector de dos o tres personas que estuviesen capacitadas en el área de diseño quizás lo hacía la propia dueña que trabajaba más por experiencia al mismo tiempo que atendía otro tipo de cuestiones o sea era era una familia como muchísimos casos pero no tenía un área determinada que fuera que se dedicara al diseño y que tuviese una formación específica en ese sector digamos se trabajaba mucho más de oficio y aún así desde afuera digamos una diseñadora que pasaba por la zona que trabajaba por otra empresa podía reconocerlo como diseño aunque estrictamente no hubiese un saber específico o un saber académico digamos ligado a eso eso me parece muy interesante no solamente pensar obviamente se pueden discutir un montón de cuestiones es una práctica también no solamente es un saber sino su ejecución pero como determinados agentes determinados determinadas agentes pueden adquirir esa capacidad reconocida de consagrar ciertos objetos y otros no validar ciertos objetos como objetos de diseño y otros no según donde se ubiquen según ciertas características me parece me parece muy interesante eso para seguir profundizando cualquier cosa hay detalles que omití un poco por cuestiones de tiempo pero que creo que en la ponencia están un poquitito más explícitas muchas gracias también por el espacio De vuelta los aplausos muchas gracias Juan por toda la exposición súper clara quería aprovechar antes de de abrir el debate de agradecer este espacio con esta dinámica que haya una estudiante avanzada de la carrera fortalecer la investigación en FADU me parece que son estos espacios de encuentro de escucharnos de tomarnos el tiempo de entrar en el universo del otro porque en definitiva uno puede escuchar historias de investigación que son un poco procesos de investigación de varios años así que para mí es un placer y un gusto poder haber escuchado a Martina y a Juan que los pongo también siguiendo en este proceso de escritura de una tesis que es algo solitario pero a la vez muy colectivo recuerdo ahí una nota al pie de Juan agradeciendo porque en definitiva uno también piensa en grupo después lo trabaja en su propio tema y todo pero nos ayudamos a pensar que ese es el gran desafío de seguir pensando y que la trama de investigación sea una trama colectiva les quería compartir una cosita una plaquita no sería una cosita sería una plaquita para abrir el debate así más que nada como una presentación a ver acá bien entonces entonces tuvimos las ponencias la idea es trabajar yo había pensado como para debatir porque los puntos de encuentro son un montón entre los trabajos pensar en ejes uno pensaba en la relación de las categorías y las metodologías especialmente los trabajos que pusimos hoy son de corte cualitativo y etnográfico pero entender cómo nuestra experiencia en el campo también nos permite amplificar discutir las categorías entonces por ahí sería interesante abrir un debate o alguna reflexión sobre lo metodológico la autoreflexividad y un eje también que aparece que es el tema de la corporalidad a la hora de construir con las categorías y ampliar y dinamizar los marcos teóricos que utilizamos otro eje en realidad que es lo que lo que estuvimos pensando como eje de discusiones las posibilidades de repensar la categoría diseño trabajar entonces en esta reflexión sobre las categorías nativas en tantas construcciones heurísticas pero también las categorías teóricas este anclaje del diseño desde el saber proyectual y empezar a tensionar estos otros diseños que son diseños no son diseños bueno poder por ahí volver a recuperar estas tensiones o como los diseños el diseño de flores o el supuesto diseño de flores se define a través de intención con el diseño de autor como estas categorías que son construcciones sociales nos permiten seguir pensando y repensando la función social de estas nociones y otro eje que me parece interesante es la escritura académica que tiene que ver cómo ponemos en acción esas categorías también pensaba este diálogo entre el trabajo de campo y las nociones y las categorías se me abría también la idea de trabajo colaborativo tirando un poco más de este eje el tema del lenguaje inclusivo un poco abrir un poco esta discusión entre las categorías y un poco las formas de escritura académica que empiezan a tensionar entonces este universo de lo académico dejo de compartir más que nada para presentar estas como ejes posibles de discusión cómo pensar esto qué pasa entre el trabajo de campo las metodologías y las categorías volver a pensarnos en este diseño desde lo académico y lo nativo y la escritura si alguien si alguno de los investigadores en este proceso de investigación y de escritura de la tesis también como hacer un espacio un poco de descargo o de decir bueno es interesante estas preguntas que aparecen ¿no? Especialmente pensando en Martina si querés te abro la pregunta sobre lo metodológico porque de alguna manera poner el cuerpo este lugar de la experticia académica se puso en jaque en ese aprendizaje obicuo que vos hablabas en tu ponencia que me parece esta autorreflexibilidad que también empieza a repensar la academia porque era una tensión entre saberes populares y lo que es saber formal Sí, vale gracias bueno en todo mi primer capítulo de la tesis yo comparto un poco cómo es el paso a paso el proceso de aprendizaje del bordado y cómo se llega a hacer una colcha bordada desde la esquila de la oveja hasta la pieza terminada eso va a incluir pasos que yo no me imaginaba como por ejemplo algo que es muy importante y que cambia toda la pieza el planchado de la tela el planchado final le va a dar el toque y yo lo tenía como por fuera ¿viste? eso lo incorporé luego y fue un esfuerzo poder armar una cronología de esas etapas porque ellas no lo viven así ellas no piensan voy a esquilar la oveja para después hacer el hilo para después poner en telar ellas lo relatan de otra manera y sobre todo lo que traen es la dificultad por ejemplo de acceder hoy actualmente a la materia prima a la tela base para poder pincharla para poder pincharla y bordar y también los recuerdos en torno al bastidor por la Villa San Roque entre 1970 y 1990 entonces para mí fue un esfuerzo poder codificar en codificar en como el lenguaje académico o más ordenado para una tesis todo lo que ellas iban relatando y lo que iba viviendo con ellas porque yo no hice el proceso completo no le puse el cuerpo un mes seguido y vi como se hacía una colcha entera paso a paso una vez vi como se pinchaba otra vez acompañé a limpiar la lana otra vez acompañé a una señora en el proceso de hilatura y bueno tuve que forzar un poco no en realidad forzar ordenar eso eso por un lado y por el otro también también fue un gran esfuerzo durante el trabajo de campo salirme y por eso entendí que me costaba tanto aprender salirme del paradigma de aprendizaje situado en un aula a un aprendizaje situado en una comunidad de práctica y en ese en esa bisagra también o en ese quiebre que atravieso yo con mi propio cuerpo en mis propias incomodidades también lo veo reflejado en un intento del Estado y del municipio por recuperar estos saberes a modo de patrimonio y a modo de un un contenido de saberes un corpus de saberes que se va a transmitir en talleres impulsados desde la intendencia con maestras becadas que van a enseñar a un grupo de mujeres entonces lo que conseguí hacer fue trasladar un poco también mi incomodidad a este quiebre y a estas dos maneras distintas de entender los saberes por un lado siendo parte de una comunidad de práctica donde las mujeres saben pinchar la tele incluso antes de imprimir el primer pinchazo a la nueva situación en talleres específicamente dispuestos por la municipalidad para aprender esta técnica patrimonial ahora entonces bueno la persona porque es la misma persona Alejandra Chumbita la misma persona que nace en Villa San Roque aprende dentro de la comunidad de práctica el oficio de la abordadora se va a vivir a tinogasta con el paso del tiempo el estado crece etcétera etcétera y ahora esa misma persona es la maestra de otras alumnas ella tiene que van a aprender a este lugar y entonces ahí se ponen en juego varias cosas por un lado cómo se bueno es un curso de la municipalidad pero cómo se institucionaliza este saber de manera descontextualizada y las conversaciones que se generan en torno a estos talleres o dentro de estos talleres que tienen que ver con che esto ya no lo hace nadie por qué se están perdiendo estos saberes y en realidad lo que se pierde no son los saberes sino que se ha transformado ese tejido social de Villa San Roque y en consecuencia las actividades diarias ¿no? y cotidianas así que bueno no me quiero extender mucho más pero para mí fue un gran desafío en este tema como vos lo planteás como metodológico y poner el cuerpo para aprender poder también poder salirme de mi propia en comodidad y poder teorizar teorizar sobre sobre este sobre esta nueva manera de aprender para mí y también contrastarla con la manera de la la manera del Estado de trasladar los conocimientos y de contenerlos como si fueran un cuerpo de saberes sin contexto sin historia y demás que bueno que tienen que ver más con cómo aprendí yo en la universidad y en la FADU yo no sé Mónica si seguro es testigo de esto pero yo aprendí cómo funcionan máquinas y telares sin jamás tocar una máquina un telar he aprendido de memoria cómo funcionan máquinas y telares sin tener idea sin ir a un lugar sin conocer un operario sin o sea de una manera totalmente descontextualizada entonces bueno me puso a repensarme a mí como estudiante de diseño también y cómo son esas prácticas dentro de la academia así que hasta ahí llego esta buena visión porque muchas de las teorías desde la antropología feminista una manera de construir los saberes es aprender con el otro ese aprendizaje que vos tuviste con las bordadoras y el bordador también o que te enseñaba ¿cómo se llamaba? bueno Lito ¿cómo? Lito Lito ahí está con Lito eso también es otra manera porque vos vivenciaste ese carácter vivencial permite también de construir otros marcos otras metodologías posibles no sé si Moni quiere decir algo sino también le quería abrir la pregunta a Juan en relación a lo que es la experiencia en la salada yo lo pienso en clave de comparación porque conozco un poco el proceso de investigación de Juan que es súper interesante y bueno también esta idea de que es una categoría que flota el diseño pensándolo en este segundo eje que tiene que ver lo metodológico como estas categorías son habitadas en espacios vinculados a producciones más comerciales pero bueno él como investigador también no sé si puede ir por ese lado y lo que Mónica quiera también aportar a la mesa bueno yo creo que es muy interesante las ponencias más que nada por el tema de la praxis porque una cosa es lo que uno va estudiando y otra cosa es estar ahí y es fascinante de la forma que vos lo contás lo relatás es hermoso porque aparte te adentraste al mundo de es fascinante es hermoso cada puntada es a mí me pasa de que cuando he hecho tejidos digo bueno cada puntada es un poquito de tiempo que vos dedicaste a esa persona que le regalás así que es fascinante la artesanía es algo hermoso y con respecto a flores bueno también es decir yo tengo conocimiento por lo que fui estudiando conocí el barrio de flores así que bueno pero todo es como cuando uno está es muy diferente a cuando uno lee o aprende pero una cosa va de la mano de la otra creo es complementario y el intercambio de saberes es genial es hermoso y uno no se cansa yo por lo menos no me canso de aprender me encanta es hermoso es fascinante es hermoso este momento de poder comprender y estar en la charla también es una oportunidad grandiosa la verdad muy linda desde ya muchas gracias gracias Mónica también había creo que un aporte en todas las ponencias es como desromantizar los espacios de producción o los estigmas también o romper yo creo que un poco la ponencia de Juan tiene que eso con desmontar estigmas de ciertos espacios productivos viendo la versatilidad de estrategias incluso que hay diseñadoras de la FADU trabajando en esos espacios poder encontrar esa diversidad profesional incluso o amateur en algún sentido y en el caso de Martina y con mi ponencia también tiene que ver abrir estas negociaciones que hay con el Estado con otros actores que pueden ser diseñadoras y encontrar que hay además de esta pata patrimonial y de los recuerdos y de lo vivencial como decía Moni sino también estas tensiones que hay entre los sectores productivos entre las maneras de formar comunidades de aprendizaje que entran en tensión con otros proyectos que pueden ser en mi caso las ONG o los proyectos de Estado y las organizaciones más del tipo familiar entonces cuando uno habita esos espacios lejos de ser como contrastes de blanco y negro encontramos un montón de matices para pensar y a veces como decía Juan tengo que seguir hay que dar una vuelta más la investigación hay que seguir buscando casos porque entras en ese universo y lejos de ser un espacio de reflexión precisa se puede seguir profundizando no sé si vos Juan querés contar un poco algo en clave de lo metodológico de la escritura en relación a las categorías que estamos trabajando como para contar con nuestras con nuestra escucha atenta que es un montón Buenísimo bueno gracias vale sí bueno son varias cosas y no llegué capaz a organizar tanto capaz antes que nada algo sintético me pareció importante marcar de la ponencia de Martina me gustó mucho la articulación entre me salía académico creo que conceptual me gustó un poco más entre los conceptos por ahí más teóricos la experiencia en el campo y la reflexión casi personal me parece que eso está muy bien articulado y no es algo sencillo como que a veces hay algunos fragmentos que están y creo que es intencional también contarlos como quien cuenta quizás una anécdota pero esa anécdota es muy rica en términos también conceptuales y a nivel antecedente incluso esta discusión de algo realizado por una persona que no lo pensó en términos de diseño quizás si puede ser pensado como diseño o no porque también eso noto que aparece mucho en algunos espacios de discusión como esto es o no es diseño y se lo puede discutir pero quizás también es cierto que la persona que lo elaboró si bien se lo puede entender en términos de diseño como pensamiento racionalidad específica desde lo estético pero también desde lo material capaz la persona que lo realizó no lo pensó tanto en términos de diseño a pesar de que lo podamos discutir y es interesante traerlo discutirlo también en el sentido de analizarlo de ver qué piensa quien lo realizó y demás y me gusta mucho cómo está presentado digamos con la claridad y no sé si decir poética pero con la forma en la que está formulado me gustó mucho y me parece interesante para citar y tomar también como antecedente ese tipo de discusiones después varias cuestiones con respecto a lo metodológico capaz no me acuerdo de todas las preguntas o de experiencias y fue enriquecedora para seguir investigando también la cuestión de la salada capaz ya es irse capaz para otro tema no sé si para otro tema hay puntos de contacto pero en mi experiencia me aprendió mucho para no sé si decir aprender a investigar porque suena como que uno ya aprendió y no sé si ya aprendí pero para adquirir cierta praxis cierto diálogo entre lo que ves y lo que habías pensado previamente tengo que reconocer que para el momento en el que arrancó mi investigación previa entre el 2017 y el 2019 por lo menos en lo que respecta al trabajo de campo no tenía muchas lecturas de trabajos específicos sobre el diseño apenas algunos de la industria textil y fueron textos que se fueron incorporando después e incluso enriquecieron mucho las devoluciones sucesivas fui quizás sin tener tantas definiciones de qué se podía considerar como diseño qué no en términos si tomamos de referencia las discusiones sobre flores y quizás en la salada es un poco más limitado aún porque es todavía más limitación las estructuras los recursos capaz productivos son un poco menores que en flores no hay tanta diversificación las colecciones que se ofrecen son más sencillas son más reducidas en cuanto a cantidad de prendas no obstante se pueden seguir encontrando puntos de contacto con referentes de un diseño más consagrado son bastante mediados digamos pero si uno busca mucho si uno camina mucho y le empiezan a presentar gente a alguien que estudió en la FAU conoce por ejemplo o en la UP por ejemplo empiezan a aparecer a veces es gente que estudió diseño a veces no a veces estudió por e-marketing o comercialización pero van apareciendo ya el hecho mismo esto es importante ir viendo cómo se fundamenta ir profundizando también pero ya cuando se imita una marca esa marca sacó las ideas de algún lado sea porque imitó a otra sea porque diseñó entonces ver esos puentes y por qué se elige imitar a una y no a otra y qué es lo que se adapta hay adaptación en función de un público digamos es un espacio la salada que apunta mucho flores también quizás está un poco más repartido en flores pero que apunta mucho a locales y emprendimientos de reventa del interior digamos desde el punto de vista de fabricantes de la salada por lo menos desde que esto es importante porque puede no ser representativo del todo en cuanto a su público pero si influyen cómo producen consideran que en las distintas provincias no hay tantos públicos que sigan las tendencias entonces si algo es muy novedoso o muy original hay que adaptarlo para que sea más parecido a lo que ya están acostumbrados a vestir porque si no quizás no se venda digamos y forma podemos discutir si esto es realmente así o no lo cierto es que en las entrevistas a fabricantes desde la salada apareció mucho y condiciona el tipo de producción que tienen digamos a nivel si tomamos de referencia como diseño una marca como No Corpa que fabrica prendas diseña y produce prendas que se pueden adaptar a distintos cuerpos según sistemas de amplaje y no según la variedad de talles y nos quedamos muy cortos en la salada y en flores digamos esto es así pero bueno la idea es ir indagando qué otras sutilezas hay cómo son estas discusiones quiénes lo dicen y qué otras cosas empiezan a aparecer que sí no va a estar al mismo nivel porque tenés que asegurarte la venta digamos no podés arriesgar tanto y tenés otro tipo de públicos que se apoyan mucho en la cantidad a nivel de experiencia sí me sirvieron mucho estos espacios las devoluciones también yo la tesis de maestría la volvería a hacer prácticamente no porque no haya estado buena la que se hizo no porque no me haya gustado sino porque a partir de otra mirada se pueden escribir muchas otras cosas digamos que son interesantes y hacer otras preguntas digamos quizás uno se va metiendo en otros dos espacios le interesa conocer otros circuitos pero se pienso que pienso que incluso casi casi con el mismo corpus se podrían decir otras cosas también a partir de otras lecturas eso bueno los principales aportes me sirvió mucho para aprender a acercarme en algunas cuestiones para ir viendo para aprender a tener tolerancia a la frustración no sé cómo fueron sus experiencias pero tanto la salada como flores son espacios donde vos te acercás y si pedís una entrevista lo más probable es que te digan que no digamos de 10 casos casi seguro 8 te van a decir que no y con suerte 1 o 2 que sí probablemente de las 2 que sí una se arrepiente en el camino pero bueno la idea es en un solo paseo de compras de la salada y 2.000 locales bueno unos cuantos te van a decir que sí el tema es seguir intentando mientras la mayoría digan que no lo mismo que en flores flores quizás como experiencia es un lugar más diversificado en algunas cuestiones hay mucha más variedad en un montón de sentidos desde el tipo de locales tenés desde puestos que son muy similares a la salada hasta locales enormes que son muy que son más afines a los que uno podría encontrar en la avenida Santa Fe otro tipo de público no tienen el mismo nivel de visibilización pero a nivel estético son muy similares y capaz tenés 3 locales enormes de una misma marca tenés galerías tenés distintas comunidades de origen migrante cada una con se pueden parecer en algunas cosas capaz si mirás un local no distinguís salvo a veces que entres y hay cualidades que se hacen muy visibles pero si es un local de afuera no siempre es tan evidente en la mayoría de los casos no es tan evidente de qué comunidad es el dueño si es que es de alguna de estas 3 comunidades porque también hay fabricantes que tienen otros orígenes o que por lo menos no pertenecen a estas 3 grandes comunidades en flores si sentí que me ayudó un poco más yo capaz ya estaba en otro punto de mi trayectoria tenía un poquito más experiencia con algún recorrido también habré conocido más gente vinculada al tema de investigación si influyeron un poco más lo que son las personas conocidas en común que me facilitaron entrevistas sea porque ya las entrevisté en la salada sea porque tuvo un mayor acercamiento con la FAU en las que por lo menos con diseñadoras es más fácil que circulen sea porque me dieron algún tipsia porque probé algo a veces y funcionó no sé los grupos de Facebook tengo que agradecer ayudaron muchísimo uno publica un aviso y algunas personas para dispuestas a ser entrevistadas o que te recomienda gente aparecen con fabricantes hubo algunos con los que hubo contacto directo que me acercó y se coparon bastante con la idea no fueron la mayoría pero si uno intenta un grupo aparece otros aparecieron por conocidos en común y también bueno volvemos a los grupos de Facebook hay mucho aviso también de se necesita diseñadora para se necesita no sé modelista para y bueno ahí ves un mail que sabes que ese mail lo van a mirar entonces aproveché mucho también para difundir mis intereses de investigación por ese medio y de ahí salieron un par de entrevistas más se tiene que ponerme a contar cómo salió en cada una pero si más o menos acercarme al local algunas surgieron personas conocidas en común y también avisos por grupos de Facebook y demás se busca trabajo para y algunas veces responden digamos bueno es algo que continúa es importante ser constante pero es interesante los espacios interesantes para comparar por los aspectos en común y por las diferencias también porque hay algunos espacios la diferenciación espacial también dónde está cada comunidad dónde se vende cada cosa dónde varían cómo van variando los precios según los espacios hay una calle que es Bogotá yendo desde Rivadavia una antes de la Avellaneda que muchos la definen como bueno lo más parecido a la salada digamos es interesante porque a veces escuchás algunas diseñadoras o algunas fabricantes y decís esto es re prejuicioso capaz por la forma porque te imaginas que no estuvieron y es posible que no hayan estado en algunos casos no obstante si alguien conoció la salada ve los puntos de contacto y es más común que quienes estuvieron locales al principio en la salada arranquen en esos espacios de flores Bogotá o algunas calles anteriores Bacacay y Venancio Flores Bogotá es una de las calles con más galerías también entonces hay muchos locales de menores dimensiones y de colecciones un poco más sencillas y más reducidas en cuanto a la cantidad de prendas pero sí no sé si se me pasó alguna cuestión pero sí son procesos que se van importa mucho la reflexividad lo que se va aprendiendo y lo que se trata de aplicar de vuelta y se va reformulando a medida que se aplica También hay un tema que me quedó como en la mente estaba escuchando y también pensando en Martina y la compañera Lizeth que no pudo estar con lo de los KIPUS que hay una responsabilidad como investigadores también vinculada a lo que es el extractivismo epistémico más nosotras estamos en el mundo artesanal en mi caso mundo artesanal indígena donde las instancias de colaboración y que las investigaciones partan de objetivos en común es el paradigma que se está construyendo por ahí en el caso de Juan encontrar espacios vinculados por ahí a lo que es la explotación textil o sea hay ciertos temas vinculados me parece a la salada a la producción fast fashion que hay ciertos nodos de trabajo de objetivos que hacen que nuestras investigaciones estén alimentando o visibilizando ciertas prácticas o malas prácticas entonces me parece que también esta instancia de reencontrarnos con las nociones en tanto categoría que también estamos disputando nosotros desde lo académico porque estamos ocupando ese lugar pero a la vez estamos en la escucha de un montón de otras voces que plantean por ahí otra manera de construir los relatos como decía también Martina otras maneras de pensar el diseño de pensarse como productores creativos entonces es interesante también sostener este lugar como investigadores desde la responsabilidad que tenemos y las categorías también son una responsabilidad yo justo a la compañera de los quipus le vamos a decir de la ponencia le iba a sugerir lo dejo grabado por si lo llegue a escuchar en un futuro que leyera el libro de Silvia Rivera Cusicanti que se llama Un mundo cheje es posible ensayo desde una presente en crisis que trabaja el tema de los quipus recuperando la ritualidad andina y ella como antropóloga boliviana recupera el concepto de cheje o sea utiliza una palabra aymara para analizar sus planteos teóricos entonces me parece que también nosotros estamos en esa instancia de encontrarnos con qué palabras con qué nociones podemos también disputar algunos sentidos y dar cuenta de esta diversidad de saberes que hay en los territorios urbanos y rurales como por ahí una reflexión un poco final yo no sé si Moni quiere decir algo porque los estudiantes son el futuro la próxima vamos a estar en la mesa seguramente exponiendo algo pero ya para dar un cierre a esta mesa la cual fue un gusto estar y coordinar y escucharles no totalmente agradecimientos y bueno el futuro es más de los jóvenes así que bueno sí yo no me canso de aprender me encanta así que bueno muchas gracias gracias a vos Mónica por estar bueno Martina y Juan nos seguiremos escuchando debatiendo acompañando sobre todo en estas instancias así que bueno estamos a disposición para seguir charlando con los mates así que bueno les doy las gracias y bueno que salga todo muy bien el proceso de entrega de tesis y las defensas así que bueno más que nada eso gracias Vale gran moderadora muchas gracias bueno yo creo que no es DJ ah no sé quién termina de como de parar la grabación vos lo harás o no no porque esto lo había hecho bueno si no esta parte después se dice bueno ahí saqué no sé cómo se termina de bueno creo que ya nos podemos le digo a ver a Guillermina que es como la técnica y ya estamos ya terminamos ahí está bueno quedamos las tres queda grabando bueno supongo que le queda grabado a la compañera bueno cortamos y le queda porque esto le queda grabado a 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 les mando un abrazo un abrazo un abrazo un buen fin de semana igualmente un buen fin de semana chau gracias igualmente